No me deja el cierre, le vuelvo a iniciar como le dices ahorita, a ver Guarda mapa Cuido del Jampo, el Beto, a ver De como lo operaron de seguro El mejor monitor gamer de gama media No, leal Si el Jampo lo dice, debe ser verdad Así es Y uno del proto, wey, no 11 se me hizo tocar Voy a morir, pero tiro la torre ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo no le dio mi Q? ¿What the fuck? Juego raro Ok Versión 2 a la verga ¿Ya teniste acro? Creo que eso sí No, pero ya creo que llega top Curioso Su puta madre Es un chingo de porno De estar cerca Ah, ¿quién dice? El, el Ted Es el que decía Esta mamada, ¿no? Andale Es un chingo de puta madre ¿No? 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 Bueno, la empresa A lo que hacen es Conberto casa en 90 días Pero bueno Ahí la parte De lo que hacemos Igual como Como le comentaba A la compañera Este de Lisbeth, nosotros utilizábamos la herramienta Jira, porque bueno, yo cuando, de hecho ese fue mi primer acercamiento de esa herramienta, yo tal cual, bueno, ahí estás, básicamente como que yo recuerdo que Bando dijo, voy a morir pero voy a tirar la torre y veo la torre enemiga ahí y la de él, ¿no? ¿qué pasó? 050, hombre es que tú se la pones bien difícil al Fénix. Oye, no seas injusto. ¿Cuándo vas 050? Sí, yo sé, pero el jungla me ganké mucho. ¿Y sabes por qué te ganké todas esas veces? Porque nunca pusiste un ward donde siempre te llegaba. Está, ya no tenemos granada tampoco, Cervo. Oh. Pero nada más tenemos este rifle. Bueno, mínimo, ya no se va, Roger. No se va. Ahorita el internet anda en la cola. Ah, sí, yo también tenía un montón de lag. Pero mínimo ya no se va, Roger, que es lo bueno. Pues sí. Lo bueno es que ya voy a cambiar el teléfono. ¿Ya le han puesto la fibra al fin? Ya le andan poniendo. No. 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 No me. Sí. No. 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 Un problema. ¿Cómo? Son por los desafíos, Diego. Sí, güey. asesino por equipos así es como poquín si viste el video que pase del cuarto de andy no no lo viste pero hasta me contestaste a ver de que hablas de ese chico del cuarto de andy en halo ah si es que ese mapa ya existia en el gelace neta si por eso etiquetea el sloy pero no me respondio le valio verga o no lo vio supongo que no lo vio bueno eso digo para no llorar eh y dijeron medio abajo quien de las cuchitas ah no se de que habla lees chumbon que hay para hacer mas este ah mira ya vi tu mono girandro y cebolla mata y sarta tambien que intenta no morir se acercan se han regalado seguro de puta perdiste liderado no se muere wey auxilio auxilio oh wow no mames jiji hizo la 13-14 la 13-14 si viste la 13-14 tengo mucho lag amigo la verga tengo 5000 de ping no cuervo 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 hay un enemigo eh te lo juro wey te estas traleando crau tengo 5000 de ping no ya te saco de la partida neta ya reiniciaste el modem ese wey te pregunto eso no sirve amigo eso no sirve amigo este paso no me voy a hacer ni una kill este paso no me voy a hacer ni una kill están estudiando no no wey no puedo jugar estas chingando lo es ve ve nooo nooo ni modo amigo te toca cargarme no para ah cuervo nooo te vi desfallecer te vi desfallecer enfrente de mi desfallecer? desfallecer? y desfallecer que palabra es esa tu 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 wey que paso? si no la si no la sabes a los scripts pudiera ser eh es que no encontré no encontré este como hacer referencia al self aquí osea tu mismo mono player ahí si pero viene para obtener el de otro jugador no el del que estas manejando cabrón quien sabe entonces pa ahora bien ándale se supone perra que es aquí entrando ojo me dieron el me dieron el de este si ok a ver dispara oh espérate espérate que quiero ver le diste el ay te sigue? a ver no no te sigue pero estaba bien que te siguieron las balas ah esta como que muy guiso equipo no lo crees o no? déjase lo pongo mucho tanque mira métete al tanque bien ya me la dio a mi es que no encontré le pusiste la versión que que rebota que persigue como lo mueve esa muchacho solo somos los milis casi te mato otra vez este lanzacohetes propiedades como se abrían las propiedades aquí esta R cual arma si te podría seguir? este el el agujineador aguijoneador a ver híjole como se llama? aguijoneador ahi esta como se llama el aguijoneador? pues aguijoneador wey quis de ya pareciste bien? no no ya hay platinos por tu culpa no ahhh no me la dieron no te la dieron? no manches pero yo no se jugar esta cosa ahhh 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 algo le moví porque yo estaba con otras cuentas yo originalmente le dije no pues podemos subir en duo pero dijo ay no mejor me pongo fuerte fetello está bien ya me encargaré de los otros cuentos pendientes ya que termine con todas pues ya me pongo yo con la mía a ver y dicho y hecho ya tengo ya puedo descansar el resto de la season que son 6 días 6 días cuánto tiempo puedes estar sin jugar por inactividad? 13 13 14 en master entonces ya entonces ya bye bye nooo no tengo nada que hacer hey 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 guapita no estoy rasguñando los muebles no me dio nada que le moví amigo? porque a lo mejor no pones un botón es que no encuentro el botón vi ah ya me la dio? a mi no me la dio a ver subete y tu que digimon eres en el digimon o cuando? ah si ya me la dio no pero osea tu que a ver dispara? tu que tu como te identificas? como un meotismon? pero ese te sigue por ah pero el otro el alternativo sigue siendo el ni quiera mo el cohete ah mira vamos a hacer algo mas chido entonces porque quisieras ser un destructor del mundo propiedades propiedades? yo quisiera ser un set milenium mon pero es aun mas dificil cuales son las probabilidades de que existan set milenium mon? en el juego o en el digimon? en el juego no punto cero uno por ciento y en digimon? quien sabe o punto cero tres por ciento? no me acuerdo ver algo por ahí y eso es drop o como funciona? te das de cuenta que compras una 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 cajita que cuesta como es un 40 cuesta un 40 cuesta un 40 y cada cajita tiene punto cero por ciento punto cero tres por ciento de probabilidad de que te salga esta bien asi que mas o menos tienes que gastarte unos mil dolares para que te salga no no estas wey sii sii y wey sigue abierto el server o ya no? el server lo puedo abrir? el vanilla sii yo ya lo tengo ah bueno para jugar hace ratillo que me suban a oro digo que suba yo a oro va re easy re easy si cuantas wey cuantas wey ok soy el ultimo pick ven aqui wey ahhh me hambre culo culo me vas a ayudar a hacer el mapa o que? no pero el evento me da mucha flojera a porch no se ni que quieres hacer que quieres hacer? haz de cuenta que quiero recrear un mapa que era tenia tenia armas de paintball pero del halo combat del custom edition supongo no? si exacto entonces y eres el layout osea tienes como era el mapa? mas o menos esta en mi memoria esta en mi memoria puta madre no no pues osea eso le quisiera agregarle así cosas nuevas no? y ya asi que si tu quieres algo de tu imaginacion si lo quieres hacer asi como de de paintball seria con el rifle osea el rifle de asalto pero con 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 el el de rafagas no? no aun no si con el de este de plasma de rafagas estaba pensando a pero pues de mi entonces andaba probando como modificar las armas me detuvo una cosita que estoy arreglando a ver con el el de este de plasma a ver espere el mientenito vengo el que termina de cargar a ver como dispara a ver el panadero con el pan el panadero con el pan como se llama el rifle? rifle de batalla no?